Estamos con la doctora Gina Chávez, quien es autora del libro de texto La Constitución para Servidores Públicos, que estamos utilizando en el IAN en este curso. La doctora, además de una maestría, está por concluir estudios de doctorado en Derecho Constitucional y conversando hemos descubierto algunos detalles interesantes. Gina, sé que has trabajado y has asesorado dos procesos constitucionales. Cuéntanos un poco sobre esa experiencia. Sí, bueno, complacida de poder estar en contacto, por lo menos virtualmente, con los alumnos de este curso que para mí fue muy significativo, porque justamente trataba de mostrar los cambios constitucionales que se habían generado, la profundidad, la trascendentalidad de esos cambios que se habían generado en el último proceso constituyente, especialmente con relación a toda una fase anterior que también fue, digamos, productiva en términos de desarrollo de derechos y de desarrollo del derecho constitucional. Estuve yo de asesora de la Asamblea Constitucional, que terminó siendo constituyente en 1997, que arrojó la constitución del 98, y también en el proceso constituyente del 2007, digamos, que generó la constitución del 2008. La diferencia entre las dos asesorías, como te comentaba, es que en la primera fui parte del bloque de oposición, digamos, con respecto de los grupos de poder que eran hegemónicos en ese momento en el país. Y en la del 2007, 2008, en cambio, fui parte del bloque que tuvo bajo su responsabilidad el desarrollo y la, digamos, la configuración de esta constitución. Gina, ¿cuál de los dos procesos en los que estuviste involucrado fue el más complejo, digamos, o complicado? Definitivamente el de la constituyente de Montecristo. El último. El último, definitivamente. Creo que me dejó con una sensación de que no quisiera volver a repetir la historia, digamos, no porque sea mala, sino por la intensidad de la responsabilidad, del compromiso que sentí frente a ese proceso, de la angustia, del fracaso, de la posibilidad del fracaso, de los tiempos, de los ritmos, bueno, y del resultado, ¿no? La angustia del resultado. Como te decía, tener o ser parte del bloque que está dirigiendo ese proceso realmente fue una carga emocional impresionante. Eso que estuve de asesora, no de asambleísta, imagínate si es que... De todas maneras, Gina, considero que es una constitución innovadora y sabia. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Totalmente con relación a las cosas que enfrenta, a la manera como enfrenta esta nueva constitución, la realidad del país, a la manera como delinea ese país que queremos ser, ¿no? Y a la manera como se arriesga con mecanismos sumamente innovadores para tratar no solo de plasmar en el papel, ¿no? Porque eso es lo que siempre se ha hecho en las constituciones, es decir, la Salle tenía, digamos, claro cuando mencionaba que las constituciones no pasan de ser una hoja de papel, ¿no? El desafío de esta constitución, porque vivimos, porque padecimos de esa historia de tener constituciones de papel, el desafío de esta constitución es precisamente desarrollar esos mecanismos buscando tener, digamos, unos derechos reales, materiales, que puedan materializarse, digamos, esas son las garantías las que les permiten materializarse a esos derechos. ¡Gracias!